bueno despeja la cintura escopeta joder pega eh pega pega estos me duraban antes si oye el movimiento es el mismo el movimiento es el mismo que el del titan tío a ver esto está allí si pero bueno siempre venga ahí está la vida la vida vale si yo tengo que meterlo cuerpo a cuerpo lo sé pero pero joder me cago en la puta si si vaya hostias metes sabes vamos 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 La troceta cambia y... ¡Ah! Estoy entendiendo, ¿eh? Sí, sí. No, no. Y son duros, ¿eh? Y no he visto ningún loot... Es que sea bueno. A ver... Bien porque, joder, si no hay dificultad... Se la hacemos, pero... Pero... Ojo, ¿eh? A ver, aquí abajo... Joder... Mira, mira cómo es que iba... ¡Qué cabrón! Vale... ¿Y me lo sube el 6 o no? ¿Sí? Sí, me lo sube directamente, vale. Sí, me lo sube llegar a ver si... Mira, acá ahí... Hostia, casco de motocross, ¿eh? A ver... No, no, vale una mi carta... Bueno, ya llegará. A ver, no tengo mala equipación. Claro, después de hacer eso todavía no. ¿Listo? Sí, bien. Vale, se acabó la secundaria. Se las va a entrar...